y yo lo que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal y a este primer survival de minecraft los chicos el día de hoy vamos a estar decorando las tres granjas de animales que hice y a mostrarles un poquito también la efectividad que tiene en la cantidad de pollo y de plumas y mandado estos y estos apenas lo estuve reproduciendo así que sólo ha muerto un cerdo y de igual manera de este lado apenas los reproduce así que apenas comenzó a funcionar estas dos granjas pero el día de hoy vamos a estar decorando las a que no queden así y que quede mucho mejor con toda la estética que voy a hacer en toda esta zona de aquí así que vamos a hacer unos graneros para cada granja y aquí tenemos los materiales voy a usar el concreto blanco para algunos detalles concreto rojo voy a usar escaleras de diorita y demás materiales para ponerles algunos detalles la idea es en todo esto esté lo que es el granero toda esta parte y vamos a poner unas vallas vamos a dejar algunas vacas sueltas por aquí y de igual manera con los otros animales por algunos cerdos sueltos y algunos pollos sueltos para identificar cada tipo de granja y vamos a agarrar algunos materiales lo que vamos a trabajar e iniciamos creo que la parte que se me va a hacer un poquito más complicada va a ser lo que es para el techo que tiene que ser un poquito circular ya que siempre se me complican este tipo de formas en los es mucho mejor esta parte me gusta lo que no me gusta es la forma de el techo porque debería quedar un poquito más ovalada que voy a ir probando a ver qué tal esto queda un poco mejor así solamente es corregir las partes de los lados y quedaría lo que también lo que es la entrada puede ser un poco más grande y así amplia queda un poco mejor que vamos a corregir todo lo demás y a ver de qué forma lo hacemos el techo le voy a poner este pequeño detalle en los dos lados la parte de atrás no lo voy a dejar nada lo que lo voy a dejar todo tapado tal vez le haga algo así o algo así la parte de arriba y ya estaría y así con más tiempo pero pero que queda bien me va a faltar muchas más escaleras lo bueno es que tengo bastante este material pero no bastante pero sí lo suficiente para hacer estas construcciones vamos a hacer esto mismo del otro lado y pasaríamos lo que es a tapar el techo me gusta como quedó el gol sencillito pero lo que es suficiente para simplemente tener la granja ahora en esta parte voy a ponerle como un tipo de segundo piso escaleras para llegar a la zona de las vacas y listo porque de esta parte de arriba ya quedó y así de esa forma y en esta parte de aquí voy a poner tal vez algún heno y vamos a rodear toda esta parte con vallas y aquí vamos a meter algunas vacas y voy a poner dos puertas de vallas y de igual manera en la parte de acá afuera y entonces ahora para hacer el heno voy a necesitar trigo y lo voy a sacar de todo este trigo que tengo aquí y listo ya tenemos el heno vamos a ponerle un poco para decorar estar la zona como de agua no separarlo de ahí porque estoy seguro que las vacas a terminar saliendo y un poco de la parte de adentro ahora lo que voy a hacer hacer lo que es que estas vacas salgan para tener algunas vacas en esta parte de aquí y 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 aquí tenemos lo que es la carne voy a dejar entonces estas vacas aquí afuera y ya salió uno sabía yo que se terminarían saliendo de alguna forma ahí está y listo y tenemos el primero tal vez ya más adelante lea algunos detalles pero quedó perfecto ahora vamos a hacer lo mismo con los cerdos y luego con los pollos ron y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Ok, ya esta quedó un poco más pequeña, así que tocó hacerle eso diferente, pero igual no se altera mucho lo que es la estructura. Vamos a ponerle el techo. Las vacas siguen saliéndose. Creo que va a tener que ser de esta forma, que las vacas se andan saliendo. Y esto ahora sí, en teoría, no deberían salirse. Ni entrar allá tampoco. Ok, continuamos. Vamos a poner lo que es el techo y hacer la zona de dentro. ¡Gracias! Ya quedó la parte de arriba. Vamos a usarlo todo. Y a sacar algunos cerdos. Cerdos no comen enero, pero vamos a ponerlo solo para decorar. Listo, así quedaría. Cerdos. Solo faltaría el de los pollos. Ok, ya está la de pollos. La de pollos, creo que voy a hacer tal vez algo aquí pequeñito, porque de igual manera la parte del segundo piso que hice en las otras dos, para llegar a los animales. Pero la de pollo es automática, así que no lo necesito. Pero vamos a hacerlo simplemente por decoración. Y listo quedó este también. Simplemente tengo que buscar huevos para poner algunos pollos ahí. Y creo que haré crecer el césped un poco. Y ya estaría. Creo que voy a poner algunos faroles. Ponerle algunos bloques de hojas para decorar. Y quedaría. Y listo, terminamos. El de las vacas es el que es un poco más grande. Están los demás. Pero terminamos los tres graneros en los cuales están cada una de mis granjas. Están en la granja de vacas, de cerdos y de pollos. Cada uno tiene lo que es los animales aquí afuera para identificarla. Y en la parte de dentro está la granja. Así que bueno chicos, espero les haya gustado el video el día de hoy. Como si, no olviden comentar, darle like y suscribirte para no perderte de ningún video. Así que no siento más, nos vemos la próxima. Adiós.